Es una reapertura ordenada, pausada, tenemos que seguir cierto orden, no podemos regresar al 100% como se estaba, entonces tenemos que ir midiendo el grupo de gente y es la apertura de esa parte del parque donde están ellos y las casetas establecidas. O sea, no los están agarrando de algo nuevo ni nada de eso? Es que nadie ha agarrado de algo nuevo a nadie, es una disposición que le está marcando el ayuntamiento, la autoridad y tenemos que acatar, así como la semaforización, la marca de la Secretaría de Salud, tenemos que seguir los alineamientos que nos marca la semaforización. ¿Cuál es el llamado entonces? ¿Que se esperen? ¿Que tengan pacientes? El llamado es de que seamos responsables, que estemos en la sana distancia y que acatemos lo que la ley nos está diciendo. Oiga, ¿en qué etapa se prevé que ellos puedan regresar hasta que estén en verde? Pues es que no sabemos, pero normalmente debe ser así, tenemos que probarlo. Oiga, pero en parques como Los Lagos, los domingos está lleno, ahí no se está tomando ninguna atención. Sí, están tomando medidas. ¿Pero están llenos? No lo sé, no he ido a ver, no tengo fotos, no lo puedo completar. ¿Cuánto es el horario? De 8 a 7 de la noche.